Todos cordiales, a veces en la vida pasamos por situaciones muy duras, muy difíciles, momentos en que incluso la fe se tambalea, porque Dios permite esto, como Dios no me da esto que yo estoy pidiendo con mucha fe, con mucha existencia. Hay personas incluso que han perdido su fe, han dicho, ¿dónde está ese Dios tan bueno? Que ha permitido esto o lo otro, que me ha hecho sufrir tanto, al que yo le he rezado tanto y no me he contestado como yo quisiera. Hoy esta palabra de Jesús, esta parábola de Jesús es como siempre una buena noticia. Dios siempre tiene la razón. Aunque yo no entienda, esta es la fe, fiarme, confiar en ese Dios que ha permitido que esta realidad no se resuelva como yo quisiera. Ha permitido que las cosas no salgan según mi proyecto. Está en la puerta de nuestra casa, acogiéndonos, poniéndonos en sus manos amorosas. Y esa es la fe, fiarme de él. Por eso insistimos a él, no tanto para convencerle de que nos tiene que ayudar, no tanto para decirle tú que eres bueno, a ver, portate bien conmigo, sino Señor, yo sé que te portas bien, no entiendo nada, pero yo sé que eres el Dios fiel, que no me va a fallar. Y eso insistentemente, repito, no para convencer, no para cambiar a Dios, sino para cambiarnos nosotros, para saber acoger el don que Dios me va a dar, que siempre, aunque nos parezca imposible, será mejor que lo que nosotros esperamos. Eso es la fe. Fiarme de, y ahí está la opción de cada uno, me fío de ese Dios amor, misericordia, o no me fío, y ánimo que apoyados en él, confiando en él, apoyados en ese Dios fiel que nunca falla, podemos salir adelante.